Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor puede atravesar cualquier... Mamá, no calles más, por favor. Se trata de salvarle la vida a mi hermanita Virginia. Sí, tiene una enfermedad terrible, pero tiene que entender su situación. No, hijo. Es que es algo más grave que solo la enfermedad. ¿Cómo es que hay algo más? Sí, es que es una... enfermedad hereditaria. ¿Quién la transmite, mamá? La madre. Mamá, si eso es cierto, tú la tienes. Y mírate, tuviste tres hijos, la oportunidad de criarnos, vernos crecer. Ay, hijo. Perdón. Perdón, Pablo. Perdón. Mamá, ¿qué pasa? Dime ya. ¿Cómo? Virginia. ¿Qué? Virginia no es mi hija. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? 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 ¿Me estás diciendo? Virginia. Es hija de mi hermana, la que fue mi mejor amiga, mi confidente. Tu tía Graciela, ella tuvo el deseo de ser madre. Me hizo jurarle que yo criaría a Virginia como mía. Y ante los ojos de Dios y de los hombres, esa niña es mi hija. Y el cielo sabe que no miento cuando te digo que la quiero como tú. Pero... Pero biológicamente... Virginia no es mi hija. No, mamá, no te creo. Eso no puede ser verdad. Mira, hijo. Si su hermana llega a tener un hijo, su destino sería el mismo que el de su madre. La muerte. Te juro, mamá. Te juro por mi vida que este secreto se queda conmigo. No es a mí a quien le corresponde decirlo. Yo... Yo tampoco puedo decirle una sola palabra a Virginia. Mamá, es tu responsabilidad. Además, las mentiras siempre van a salir a relucir y destruyen todo a su paso. Tienes razón, hijo. Mamá, perdón que te deje sola, pero... Mira, piensa que hay muchos niños en espera de ser adoptados. Habla con mi hermanita. A lo mejor entiende y... Descarte la idea de tener hijos propios. Al final es su vida de la que estamos hablando. Te amo, mamá. Gracias. Ay, si Virginia adopta... Por lo menos no tendré un nieto prieto. ¡Prieto!